La tiene el portero José Luis García, el gato García con la mano, el pase ahora para Isidoro San José, atención, no, vaya clase de Isidoro. El pase para Amancio, Amancio avanza con la pierna derecha, el pase ahora para quien, para José Ángel de la Casa que la mueve en línea de medios, toca para Vicente Aspitarte que viene a recibir, Aspitarte que se saca un defensor de encima, entrega para Juan Pablo Polvorinos, clase total de Polvorinos. Bola para Marcos Alonso en el centro del campo, levanta la cabeza, la izquierda tiene Miguel Ferreira, impresionante silencio de Barrabeu, cada vez que la tiene Miner, manejándola con pierna derecha para Dieter Brandao que desborda por la izquierda. Galanina de fondo coloca al centro, aparece Luis Herrero, la bima, la soba, se detiene, la eleva, un, dos, tres, cuatro toques con la cabeza, siete, ocho, nueve, atacadas con la escuela, hace la bicicleta, que portento, pase para Güellín, la acompaña Marcos Alonso, pipita, pipita, gol. Gol, gol de Higuaín a pase de Herrero con el hombro, madre mía, gol que da pasar a los anales de la historia, marca el Madrid, futbol, es radio. Luis Herrero, tejedor, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Dieter Brandao, aúpa Raúl, aúpa Raúl. ¿Qué noches europeas nos hemos perdido en el Madrid? Uno ya no, es que yo, le cuesta aún identificar a esos jugadores. Se ha ido, está muy bien, porque ahora está chupando minutos de gloria que el Madrid no hubiera podido chupar. Hizo muy bien, se fue a tiempo y está dejando un buen sabor de boca y ya está. Sobre todo en Alemania, el señor Raúl, que le llaman. ¿Por qué decías que la prensa...? Hubiera metido el empate a... Bueno, 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 se cae ya el estadio y lo que no es el estadio. ¿Por qué decías que la prensa me informa? No, pues porque estoy viendo la prensa deportiva y la verdad es que no entiendo. Están mucho más preocupados por hacer juegos de palabras así y tal. Titulares raros. Titulares raros, ¿no? Se ha enviado. Y yo, la verdad es que he hecho de menos una información. Por ejemplo, ahora mismo ya estoy chumbido. Ya no sé si es verdad que Mourinho ha llegado a un acuerdo con el Manchester City o no. La verdad, no lo sé, porque ya no sé de qué me puedo fiar, de qué no me puedo fiar. Mourinho, ¿dices? Sí, sí, Mourinho. Gonzalo Heredero, buenas tardes. Buenas tardes. Es que ayer escuché en otra emisora de radio que la semana pasada Florentino se había reunido con... lo diré, a ver si se me va a ir el nombre ahora. ¿Quién es? ¿Qué cargo tiene? Con Joaquín Ló, el seleccionador alemán. Es uno de los que suenan, sí, pero bueno, es que... A mí me suena esto un poquito a metir un poquito de la moto y a ver si hemos... No, no tengo ni la más remota idea, pero sé que por ahí está funcionando el rumor, que algunos dicen que es completamente cierto, que está contrastado, lo dan como noticia hecha, etc. Y entonces ya llega un momento que eso es lo que pasa. Pero al mismo tiempo te están diciendo que le están buscando salida a Casillas porque no le soporta Mourinho y entonces al final se van a ir todos. Vicente Apitarte, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Guillermo Domínguez, buenas tardes. Muy buenas. Miguel Ferreira, buenas tardes. Muy buenas tardes. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes. Buenas tardes, Títer. Y ya sé que me van a llover todo tipo de latigazos en el Facebook porque una vez más me convierto en el portavoz del... En el guardián de las esencias blancas en el cancerbero de los valores merengues. Ahí. Lo de Guaynes de Juan Pablo, lo mío es tuyo. Bueno, si Mourinho hace la tontería de poner en un platillo de la balanza a Casillas y en otro a sí mismo, creo que se equivoca. O yo ya he dejado de entender el madridismo. Es decir, por mucho que la afición quiera a Mourinho y le tiene bastante afecto, no sé muy bien por qué, pero se lo tiene. La verdad es que si plantea él o yo o él y hay un referéndum, yo creo que el Bernardo diría Casillas. Yo es que no me lo creo directamente. Teniendo en sus filas al mejor portero del mundo, ¿cómo le iba a querer echar? Es que además os recuerdo que el último rumor que hubo de este tipo fue el de Kaká y desde que Marca sacó en portada que Kaká y Mourinho no se hablaban ha sido titular o casi titulada en todos los partidos desde ese momento. Miguel Ferreira, que te veo pensativo. Otra cosa es que a alguien le lleve la contraria, no me parece mal. No, en referencia a lo que decía Luis Ferreira hace un momento, como bien publica hoy el diario ASS, primero está contando todo el tratamiento. Esto hay que decir porque a toda información hay que adjudicarle un autor. O varios, porque yo lo de Mourinho lo he escuchado anoche en una tertulia y lo he oído repicado de una emisora de radio donde un calabellán, que no sé quién es, lo dio como una noticia confirmada. Sí, pero eso es la parte Mourinho-Manchester City. La parte Mourinho-Iker Casillas, los que lo han retomado otra vez con fuerza, es el diario ASS y el grupo Prise, información de Juan Matrueba en el diario ASS, encuesta de José Ramón de la Morena en el Larguero. El diario ASS la lanzaba anoche José Ramón de la Morena en el Larguero y en su página web hacían una encuesta en la que preguntaban, ¿con quién te quedarías? ¿con Casillas o Mourinho? El 95% se quedaba con Casillas, 15.000 votantes y el 5% restante todo es con Mourinho. Yo me la creo, yo no conocía esa encuesta, antes de decir lo que he dicho. Pero esa es la encuesta que hace el grupo Prisa, que no es precisamente los amigos de Mourinho, pero ahí tienen un doble enfrentamiento porque dicen, claro, Casillas es de Carbonero, que es del marca, si Casillas se lo filtra al marca, ¿por qué no se lo filtra al ASS? Ahí tenemos tortas para todos. De todas formas son momentos complicados para Casillas, que además de venir de esas dos posibles cantadas, la primera menos de Cazorla, pero la segunda importante en Villarreal, hay que sumar aquella semibronca que tuvo con Sergio Ramos y que publicaron todos los medios también yéndose al descanso el otro día en el Bernabéu con el partido de la Real Sociedad. Y yo creo que eso quiere decir que desde luego no está viviendo por su mejor momento en lo personal y si además están saliendo todo este tipo de cosas. Lo que está claro es que Casillas, yéndonos ya a los hechos, Casillas, por norma general, lo que se ve en televisión es que tiene muy malos gestos con el resto de sus compañeros. Siempre que hay un plano corto, siempre está quejándose, siempre está pidiendo. Siempre está exigiendo, siempre está manteniendo la tensión de su defensa. ¿Hasta qué punto eso sienta bien? Vicente, ¿tú has jugado al fútbol? Lo tuyo es más el baloncesto, ¿no? Sí, porque en la revista del corazón tampoco. Oye, pues ha tenido bastante éxito, ¿eh? No para ti, pero fuera de este estudio tenía bastante éxito. No, no, yo lo que... Será por su intervención del miércoles. Que sí, que sí. No, no, yo me refiero a eso. Yo lo que he oído. ¿Has visto a Vicente a pitarte? Incluso se hablaba de que iba a dejar tirando a fallar, que ya lo tuvimos que desmentir. Gracias, me lo agradezco. No, yo es que si... En una radio serie no se podría... ¿Tú sabes lo que pasó el miércoles, no? Que le gané el personaje fantasma aquí en directo... Lo sé, no lo vuelvas a hacer. No, no, ya no, no, no lo vuelvo a hacer, desde luego. No lo vuelvas a hacer. Me iré a médico y hablaré de piloto de Fórmula 1. Yo ya no sé qué estaba... Que lo de Casillas. No, el tema de Casillas. Son cosas del juego. O sea, el portero... Ah, no, 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 te iba a decir, claro. Yo he jugado al fútbol. El portero que no se queja, no te grita, no te coloca la posición... Y más este que es el capitán. Yo ayer veía a Raúl, que es el líder indiscutible del Salke, que por cierto está acompañado de 10, 12 botas, porque es tremendo. Bueno, Juntelar, ojito. Es Raúl y 10 más. No, no, Juntelar ayer ni la olio. Raúl arriba, en el top, luego está Juntelar y luego están los demás. Yo sí he mostrado respeto siempre por algún jugador del Madrid, ha sido por Raúl. Me parece un fuera de serie. Y lo sigue siendo con 35 años, está muy por encima del resto. Pero ayer se le veía gesticulando y ordenando a sus compañeros. Se le veía que es el líder indiscutible. Yo creo que que Casillas haga eso va más en esa dirección también. Tú sabes que cuando llegó Raúl, a los pocos meses o un poquito más, ya le quisieron nombrar capitán del equipo y él tuvo que reconocer. Dice, hombre, un capitán del Salke 04 debe conocer el alemán a la perfección. Dice, porque entre otras cosas, cuando termina el partido, el que se va al fondo y organiza todo eso es el capitán. Bueno, pues él dijo que de momento, aunque todo se andará, si no le da tiempo a volver a ser capitán. Yo no sé si va a seguir el año que viene. Parece que sí, ¿no? Hombre, Steven se ha dicho que sí que quiere seguir contando con él, pero bueno, va a cumplir 35 años en junio. Yo creo que a poco que se siga cuidando, está tan por encima del resto de sus compañeros que tiene para rato todavía. Nos acabamos de dar cuenta que tiene, por supuesto, el cariño de Dieter. El cariño de un atlético antimadridista. El cariño de tanta gente, con todo lo que ha conseguido, y también el cariño de esta otra persona. Es increíble, el cabrón de él sigue ahí metiendo de par en par. Es un fenómeno y, bueno, me alegro que le vaya muy bien. Raúl es el jugador español más importante de los últimos, no sé cuántos años. Diría casi de todos los tiempos. Es impresionante lo que ha hecho en su carrera, lo que aún hace, es el mejor. Para mí ha sido el mejor. Felicitarle otra vez, es un ejemplo para todos los deportistas que empiezan. Que un jugador con sus condiciones haya sobrevivido durante tantos, tantos, tantos años en el fútbol a alto nivel y hacer tantos goles y tan competitivo. Estoy muy, muy contento por él. Siempre he dicho que Guardiola es una persona sensata. ¿A que luego os metáis con él? ¿A que luego os metáis con él? Con una sonrisa socarrona. Siempre dice lo que piensa. La primera vez que me parece sincero. No te fíes de los que te rodean en informativos. No, no, no. No te fíes. No, si yo te contara los que me rodean en informativos. Si esto te lo hubiera puesto yo para llevarte al lado oscuro y que hables de Pedro Guardiola, no entiendo lo que me fío. Pero que lo haga Miguel Ferreira. Que tiene toda la razón. No, 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 no. Que te lo haga Miguel Ferreira. No, 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 no. Siempre es el tándem Ferreira-Polvorino. O sea, es el tándem. Primero va uno y el otro, y si no es el otro, es el uno. Pero que a mí me parece sincero por primera vez desde... No, pero a más dan el clavo. Es que Raúl y Guardiola son amigos. A más dan el clavo porque dice un hombre con sus condiciones. Y es verdad. Porque ni es el más alto y remata maravillosamente bien de cabeza. Ni es el más rápido, pero no le hace falta. Eso se decide. Ni es el más fuerte. Eso se decide, Estefano. Pero lo hace todo bien. No destaca en nada especialmente, pero todo lo hace bien. Pero es un ocho en todo. Y es verdad. Yo quiero preguntar, y sobre todo a ti, Dieter. ¿Qué pinta Raúl en el Salque? Y me explico. Uy, no, no. No, no, sí. Porque, a ver, cuando se va del Madrid, se va al Salque, yo pensaba... No, no, no. No, un momento, Luis. Solamente dos apuntes. Yo pensaba que se iba por Magath. Se va Magath, sigue allí. Pensaba que se iba por la Champions. No tienen Champions y sigue allí. ¿Qué pinta en el Salque? Yo actualizo el debate. Vicente, ¿creéis que Raúl debería ir a la selección según tenemos los delanteros? Vamos a hablar, Juan Pablo Pulguerinos, de las noticias del día. BBVA. BBVA. Patrocini. Lo que os voy a decir a lo mejor os sorprende. Pero yo creo, y por eso a mí siempre me ha gustado Raúl, que el equipo debe estar por encima de los individuos en el fútbol. Y que si Vicente del Bosque cree que no le encaja en su equipo, no debe ir a la selección. Más allá de que esté en la selección. En esta Eurocopa no va a tener cabida, además estando soldado como está. En esta... No, 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 un momento, un momento, que no he terminado. Pero tenía que haberlo tenido en la de Austria y Suiza, tenía que haber ido. Pero si no encaja por algo, pues en fin. Dicho lo cual, ahora sí el pudo. Libertad Digital te ofrece la mejor información de la Liga BBVA. La Liga que mueve al mundo. Y la información, ¿cuál es? Hablemos de lo que sucedió ayer, el resto de los partidos. No, rápidamente. Ah, del resto de los partidos, perdón. Es que no solamente jugó Raúl y él ganó el Atlético de Bilbao. Todos los oficinados al fútbol ya saben lo que pasó ayer. Pero hombre, es por darle una oportunidad a Gonzalo, que está vetado por ti, Luis, que no puede hablar del Real Madrid. Y que querrá decir algo de su Atlético, que ganó ayer por 2-1. Hombre, dale cuartelillo al chaval. Que le interés, no creas. No tienes interés. No te gustó el Atleti. Mal resultado. No lo vi, no lo vi el partido. Mal resultado para la vuelta. No, yo creo que el gol de Salvio, como bien dice el marca, nos salvió. Pero el Jano. Jugar en Alemania. La vuelta es difícil, ¿eh? Tiene mucho mérito lo que dice el Atlético de Bilbao. No, con el 1-1 yo lo veía muy chungo, la verdad. Pero el 2-1 es importantísimo, ¿eh? A ver, tiene también la bajar de Arda, de Gabi y de Juanfran. Bueno, pero recupera a Tiago, Diego ya también puede jugar. El Hannover y el Apoel están ahí, ¿eh? No, es que palmáis 1-0. Acordaros de lo que os digo, ¿eh? Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid. Va a ser la final de la Europa League. Ya lo verás. Sí, pero que el Hannover en la Liga Alemana, a poco que alguien siga la Liga Alemana sabe que el Hannover no está para tirar cohetes. Y el Apoel Nicosia estaba ahí con el Hannover. Yo creo que... Que, por cierto, antes de que siga, nos hemos sacado el corte de Willy Domínguez diciendo que cuidado con el Apoel, cuidado con el Apoel, pero vaya telita. No, pero vamos a ver. Cuidado, Willy, que no. ¿Qué minuto llegó el primer gol? En el 73, ¿no? Más o menos. ¿Eh? El resultado. Yo no dije tal cosa. Yo dije que le iba a costar más de lo previsto. Willy. Bueno, en fin. Antes le coge a un acojonado que a un cojo. No, no, acojonado nada, realista. Y el que trae quizá peor resultado, aunque juega en casa a la vuelta, es el Valencia que perdió 2-1 contra el AZ. Hablemos de la Liga, hablemos del Madrid, hablemos de los partidos de mañana. Por ejemplo. Hoy tienes un reto importante, Luis. Hoy tienes un reto importante. Es el día de tu confirmación. Quiero ver. Toma la alternativa. No, no. La alternativa la tomó cuando adelantó... Confirma alternativa. Entonces, ya lleva 3 de 3. Los últimos 3. Alguno era más fácil que otro, pero reconozco que me sorprendiste gratamente. Hoy es el día en el que tienes que decir qué va a hacer Mourinho en el campo de Osasuna. No te exijo el once inicial. Pues va a sacar un tribote. Ah, bueno. Tribote como la copa de un pino. Tribote como una casa. Va a sacar un tribote de un pino, claro. Por tribote, todo el mundo entiende, tribote defensivo. Sí, no lo que entiende Caranca. Tribote defensivo, eso es. Yo cuando hablo del tribote me refiero a defensivo. No, Caranca vigente. Trióngulo de presión muy alta, que dice él, ¿no? Desde el Madrid-Barça en Liga dijo que iban a jugar con 3 en el medio del campo. Pero Caranca, que él se mete con Guardiola, Caranca ahí mintió. O Mourinho le dijo, toma, lee este el papelito. Pero estás seguro, míster, que va a ser así, tonto. ¿No va a sacar a Di María? Yo creo que no. De inicio no. A lo mejor saca a Di María, pero es compatible con el tribote. Por poner. A lo mejor. Lo que pasa es que me extraña que lo saque de inicio. Le dará minutos y tal cómo va el partido. Pero yo creo que no, vamos, si sienta, puede sentar a Higuaín o a Benzema. Y con lo maquiavélico que es, yo creo que le fastidió que todo el mundo le dijera que tenía que jugar con 3 arriba, con Higuaín, con Benzema y con Cristiano después de no haberlo hecho bien en el partido anterior. El otro día se demostró en Chipre, o se demostró no, pero desde luego no salió bien los 3 arriba porque en cuanto cambió, cambió todo. Yo creo que ya se olvida en Pamplona de sacar a los 3 arriba. Pero luego contra la Real Sociedad volvieron a salir los 3 arriba y le metieron 5. En el Bernabéu contra la Real. Sí, sí. El otro era la Polnicosia y estaban los 11 metidos en su área. Que eso no lo abren y nadie... Pero a veces, no sé, como no he visto las alineaciones, te voy a hacer del medio campo para adelante, que es lo... Me está costando contenerme un montón. Dilo ya, Luis, que voy yo detrás. La portería es la defensa. Vamos. No, la portería es la defensa que os estás... Correcto. La portería casi ya no va a estar porque como le quiere echar Mourinho, pues nada. Dejadle, dejadle a Luis. A ver. Yo te voy a dar una rara, ¿eh? Muy arriesgada, muy arriesgada. En el centro del campo, Coentrao, Quedira y Alonso... Uf. No, ahí te falla uno. No ponés allá a Marcelo. Va a estar Marcelo y Coentrao del lateral izquierdo. Marcelo va a estar del lateral izquierdo, pero Coentrao lo va a poner en el centro del campo. Bueno, pero admitimos que sea al revés. No, 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 déjate aquí. No, 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 no. ¿Ha dicho...? No, porque es la clave. Es la clave. Si realmente pone a Coentrao en el centro del campo, yo el lunes hago que Miguel Ferreira y Juan Pablo vengan de rodillas al estudio. Incluso los que nos vayan más de vacaciones. También, por supuesto. Pero sobre todo... Bueno, como no me aguanto más... Espérate, con eso te basta, ¿no? ¿Ya está? Sí, no, a mí con... No, si saca... Si saca... No, si saca a Coentrao ya en el centro del campo con Sábelo en su cadira, a mí ya con eso me basta. A ver... A ver... No puedes jugar LAS, ¿no? Ni Pepe. Iker Casillas en la portería con Arbeloa, Ramos, Varán y Coentrao. Varán porque no puede jugar Pepe. Y yo creo que Coentrao como lateral, y ahora explicaré por qué. Tribote, como dice Luis. Y puede ser que... Pero no con Coentrao ahí, sino con Marcelo. ¿Qué dirá Sabia Alonso y Marcelo? Es que eso no es un tribote. Bueno. Sí. No entendemos que sea un tribote ofensivo. Sí, sí. Sí lo es. Es un jugador de intermedio entre un tribote ofensivo y uno defensivo. Depende de lo que pongas delante, porque el tribote sobre todo es porque hay una gran diferencia entre una línea de tres en el centro del campo y los tres que están arriba. Es un triángulo de alta presión. De alta presión, muy alta. De alta presión de alinear. De presión de aquella manera. Y me quedan tres. Creo que Kaká no va a jugar de inicio, se quedará en el banquillo. Ozil, Ronaldo, y tiene un cañón en la bota, la bestia. El artillero insaciable, el depredador del área, el que tiene el gol entre ceja y ceja. El hijo predilecto del gol, la máquina del área, la bestia, el hombre que nos va a llevar, el gurú que llegará y nos llevará hasta la décima Copa de Europa, el hombre que nos dio dos ligas, el hombre que vino de Argentina para hacernos disfrutar con sus goles, el rey de la efectividad, Gonzalo, el pipita. Pero parece un cortometraje al lado de tu narración de igual. Yo estoy a la derecha de Juan Pablo, tengo que reconocer. Ya no me se me olvida. Después del recital de Raúl de ayer no deberías permitir esto. Un segundo, Ferreira, chívate. Yo estoy a la derecha de Juan Pablo y tengo que reconocer que cuando Luis Herrero ha dicho que Mourinho va a sacar un tribote, rápidamente ha modificado su alineación titular. Porque he caído en la cuenta del buen partil que hizo Marcelo. Tenía un 4-2-3-1 y la ha cambiado corriendo a un 4-3. Yo puedo modificar, es mi alineación. Y cuando es oficial es cuando yo la digo. No andes. Bueno. Y esta es la alineación que va a colocar. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? ¿Qué otra evidencia necesitas? A las 5 de la tarde va a tener que pedir que igual que Mourinho da la convocatoria después de la rueda de prensa, que Juan Pablo la dé después de la tertulia. Sí, o sea, tengo al jefe de los informativos regionales en cuarentena y teniendo que venir con escolta. Al jefe de los informativos nacionales perdiendo aquí la credibilidad. A las 4 y cuarto de la tarde va a comparecer José Mourinho, así que Luis lo podrás contar en tu programa. Os lo contará Javier López Tofiño, lo escucharás en tu programa. Y a las 5 de la tarde va a entrenar el Real Madrid. Dudas, Di María y Carballo, que no sabemos todavía si se han recuperado. Y hay tres jugadores, y lo digo porque llega el carrusel de partidos que son un poco más complicados con este de Osasuna. Llega Osasuna este fin de semana, llega Valencia, llega Atlético de Madrid, llega Sporting, que se la está jugando, y llega Barcelona. Quiero decir que los tres jugadores son... Los que has dicho, el único complicado es el de Osasuna. Y el de Barcelona, no, y Valencia tampoco. Valencia, pero si el Valencia como se despiste un poco más, baja. Es cierto, Ramos, Xavi Alonso y Cristiano Ronaldo están apercibidos de sanción. Dos preguntas. Una, después se lo he visto el otro día en Chipre. ¿Sajín no podría formar parte ya de un tribote? No. ¿Con qué diréis, Xavi Alonso? No, yo creo que de un tribote no podría formar parte, no sería un tribote porque él no es un jugador defensivo. O sea, él no es un jugador, por lo menos, como lo utilizó el otro día. Y la otra pregunta, y la otra pregunta es... ¿Carballos duda por problema físico o por...? No, por problema físico. ¿Callejón va o no? No. Callejón no va, ¿no? No, un momento, pero no. Está terminado de Carballo. Tiene que ver la prueba hoy. Pregúntalo de Carballo. Le hicieron, ¿eh? Para que no se pueda... Sí, yo pregunto lo de Carballo porque si él estuviera, no pensáis que siendo un partido tan difícil como el de... En ese campo... Sí, claro. No, no. Sienta Benzema y sienta Cacá, entonces. Yo fíjate que creo que va a salir Cacá. No. Yo creo que no porque... Vamos, quiero decir, si no tiene Callejón, él siempre, hasta ahora, hasta ahora, siempre ha querido, como ha dicho alguna vez, mirar al banquillo y ver posibilidades. Partido atascado, partido complicado, en Chipre, gracias a eso, hicimos algo, miraba al banquillo y sacó a Marcelo en posición ofensiva y sacó a Cacá y cambió el partido. Entonces, Callejón siempre está ahí un poco como revulsivo por si necesita abrir un poco el campo. Y los únicos que pueden hacerlo son Benzema y Cacá, si no tiene Callejón y no tiene Di María, salvo que Di María vaya, ¿eh? O sea, de dos horas. Di María yo creo que va. Di María podría, yo creo que podría ir. Di María va, pero no va a ser titular. No va a ser titular, y menos fue en el Reino de Navarra. Sería titular, en todo caso, en el Bernabéu, que es una alfombra, el Reino de Navarra, para que llegue y se vuelva a lesionar. Claro, sí, lo malo es que siempre que se ha lesionado ha sido en el Bernabéu. Además, creo que contra Osasuna, ¿no? Cuando se lesionó fue un partido por la mañana. La última lesión fue contra el Racing, que, por cierto, marcó, había sustituido a Ozil, y se lesionó a la media hora de salir al campo. Bueno, estas son las alineaciones, pero vamos a recordar todos los partidos que se juegan para saber cuándo juega uno antes, el otro después. ¿El Madrid a qué hora juega? El Madrid juega mañana a las 8, pero a las 10 de la noche juega, y no es el partido en abierto, conviene recordarlo, esto es en Canal Plus. El partido en abierto se da el domingo. El domingo a las 9 y media, inexplicablemente. A las 9 y media de la noche. El partido del Barça mañana hay que... A ver, empieza por orden, a las 6, ¿quién juega? Bueno, vamos a ver. Qué bien empieza la jornada. A las 6 de la tarde Racing Granada, mañana. A las 6 de la tarde también Sporting Zaragoza. Los cuatro últimos. Van a saltar chispas. Hizo ese partido, el del Molinón, ¿eh? A la misma hora Racing Granada, Sporting Zaragoza. Sí, señor, son los cuatro últimos. Luego juega el Madrid a las 8 de la tarde, el Barcelona juega a las 10 de la noche, y también a las 10 de la noche, pero también, tampoco en abierto quiero decir, Málaga-Betis. A ver, el del Madrid lo da Gol Televisión. Canal Plus Liga y Gol Televisión. Y el del Barcelona, Canal Plus Liga. No, Canal Plus. Canal Plus. Canal Plus, sí. O sea, que Canal Plus pasa el partido del domingo al sábado a las 10. Y el del sábado a las 10 de la sexta, las autonómicas, al domingo a las 9 y media. ¿Y por qué? ¿Se sabe o no? Sí, porque, bueno, había leído comentarios en Twitter, había dicho uno de los presentadores que pudiendo elegir, ellos iban a dar el mejor partido y no el partido del domingo como es habitual. Uy, ya empiezan ahí. Y como el Barcelona no quería jugar el domingo, porque tiene Liga de Campeones el martes. ¡Anda, mira! Y el Atlético va a tener que jugar en menos de 48 horas. ¡Anda, mira! No, no, es que ahí está la cosa, que el Barça tenía que jugar el domingo. Y el partido le iba a dar el plus el domingo. Pero eso, dice Pep Guardiola, y le vamos a escuchar hablando sobre el Atlético, dice que tengan que jugar en menos de 48 horas, en 47 concretamente. Habéis comido la moral, y entonces Peter Brandao va a decir que, claro, que a Pep Guardiola en este programa no se le puede hurtar ni un solo segundo de tiempo. Escuchemos, por favor, a don José Guardiola. Nos confundiremos mucho y nos equivocaremos mucho si pensamos que ellos van a llegar cansados, porque están educados al esfuerzo. Están educados a que cuando ya no pueden más, en su cabeza sí, sí, sí que puedo más, y vuelven a hacer otra carrera. Con otras palabras, aquí se ha pasado de listo. O sea, que ahora los del Atlético no van a estar cansados porque están educados en el esfuerzo. Bueno, porque se lo diga Bielsa... No, pero hay que ser justo. Es que eran unos u otros. Ellos tenían el horario fijado a las horas. No, no, no. Lo justo sería poner el domingo, el partido por la mañana. Déjame hablar. El horario inicial era a las 10 de la noche Barcelona-Atleti-Gilbao. ¿No? Yo eso no estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo que no? No lo han cambiado. El horario queda como estaba. No, el horario... Y lo que se le proponía... Pero déjame hablar. Pero ¿de cuándo? ¿Del sábado o del domingo? Del sábado. Y lo que se le proponía al Barcelona era pasarlo al mediodía del domingo. Y está lo que han dicho que no. Pero su horario ya estaba puesto. Pero Rosel se negó y ha dicho el señor Astia Zara. Ah, pues como te niega... Pues venga, no vamos a jugar él. Yo tengo un horario fijado que me beneficia de cara al partido de Champions que tengo el martes. Y digo, no, yo no lo cambio. Pero vamos a ver, el Real Madrid le han dicho, tienes que jugar el domingo a mediodía. Y no ha puesto ningún problema. Hay gente que ahora mismo se está escuchando en el coche en la operación salida. Y hay un atasco. Si le incendiéis vosotros con vuestros gritos, vamos a tener accidentes. Pero la culpa es de Gonzalo. De enero... Aquí la clave es que el horario ya estaba fijado. Ellos no lo han cambiado. Pero la letra pequeña y lo que subyace debajo de todo esto es que el Barcelona desde el principio dijo que no quería jugar a las 12 de la mañana. Y lo dijo Sandro Rosel. Por eso no le he colocado... En este caso no porque sea a las 12 de la mañana, sino porque no tienen tiempo suficiente para... No he explicado, lo he explicado a la gente, Juan Pablo. A Florentino Pérez le dijeron... Que el Atleti de Bilbao va a salir a hacer un trámite porque están muertos. Van a cambiar medio equipo, además. Claro, pero a Florentino Pérez le dijeron en vísperas de ese Real Madrid-O-Sasuna tienes que jugar a las 12 del mediodía el domingo. Un momentito, Gonzalo. Y dijo, no hay ningún problema. Además, con la base de la argumentación de que lo pueden ver en el mercado asiático y todo lo que tú quieras. Que al Bilbao le importa un comino este partido, entre otras cosas, porque ya está en Europa al ser finalista de la Copa del Rey. Ya va a jugar en Europa el año que viene. La Champions la tiene lejísimos y van a descansar mañana. A sacar a medio equipo suplente. Gonzalo, que todo eso está muy bien. Pero que lo que no puedes decir es que al Bilbao no se le nota el cansancio porque están educados en el esfuerzo. Aparte, querido, la Letra de Bilbao está jugando a estar en Europa el año que viene. Y además, no estoy de acuerdo con que tiren el partido. No se lo está jugando. No se juega. Sí. No, está en la final de la Copa del Rey. Y luego está en la final de la Copa y creo que está en Europa prácticamente seguro. Hombre, al Champions no creo que aspire. Sí, sí, sí. Creo que para el Atlético es más... Y además aspira a ganar la competición esta que no sé cómo se llama. Yo creo que es más importante el partido del Barça que el partido de vuelta contra el Salque que lo tienen más que resuelto con el 2-4. Pero voy a más. Ese es el partido que da el plus, ¿no? Sí. Luego ese partido debería ser por bases de competición el domingo por la noche. Luego lo único que le hace un favor es el propio Canal Plus. Luego nos olvidamos del domingo a las 12 de la mañana o el Athletic de Bilbao. Ese partido se tiene que jugar cuando Canal Plus quiera. Y Canal Plus tiene su horario estipulado el domingo por la noche. Si lo cambia Canal Plus es solo porque le quiere hacer un favor a quien le quiera hacer un favor Canal Plus. No, hombre... El horario lo pone la televisión, ¿eh? El horario de los partidos lo pone la... Lo pone Roures al principio. Lo pone... Sí. Roures en... Claro, pero Roures no es Canal Plus. Si entendemos que lo pone Roures... Perdona, Roures no es Canal Plus. La segunda opción es Canal Plus que decide qué partido se va el domingo por la noche. Apasionante discusión la que estáis protagonizando. Muy interesante. Si te parece, vamos con Adipolain a hacer la quiniela. ¡Col, col, col, col! ¡Ay! ¿Recuerdas cómo llegó este delantero al equipo? Pues tocinete, tocinete. Si no podía ni con las botas. ¿Y ese cambio entonces? El míster que le meteo caña y le recomendó Adipolain. ¿Adipolain? Sí, Adipolain son unas cápsulas que le han ayudado a reducir la grasa de todo el cuerpo. De base natural y sin contraindicaciones. ¡Qué bueno! ¡Esta temporada con Adipolain seguro que vas a ser pichichi! Adipolain de CFN. Complementos fitonutricionales. En farmacias para farmacias y herbolarios. Fútbol es radio. Con Luis Herrero y Dieter Brandao. A retratar se toca a ver cómo queda la quiniela del viernes. No la boicotees, Luis Herrero. ¿Te atreverías a decir en micrófono abierto lo que has dicho ahora? Por supuesto. El que se meta con casillas en mi presencia se va del programa. Nos vamos a hartar de consignar quinielas esta tarde, Miguel y yo. Bueno, vamos a empezar. Esta es la del viernes. Es más mal que te hemos grabado. ¿Dónde queréis que empecemos? Hemos empezado ya de todas las formas esta semana. Ferreira. Por Ferreira. Miguel, Sevilla, Mallorca. Barcelona, Athletic Club de Bilbao. Willy. Uno. Sporting Zaragoza, Gonzalo. Dos. Atlético de Madrid, Getafe, Luis. Yo creo que en todas las... ¿Hazpitar desde los altas o qué? Vicente. Ay, perdona. Perdona. Saludos cordiares. Atlético de Madrid, Getafe. Luis Vicente, Hazpitar. Uno. Vale. Luis Valencia, Getafe. Valencia, Getafe. Uno. Víter, Osasuna, Real Madrid. ¿Valencia, Getafe? No, Valencia, Getafe. Valencia, Levante. Valencia, Levante. Levante, sí. Perdón, perdón, perdón. Valencia, documentación averiado. Estoy haciéndolo a toda leche. A ver. Pues no hay prisa, tranquilo. Valencia. Y yo mando a los oyentes que Juan Pablo... Valencia, Levante. Valencia. Levante. ¿Es Levante o Getafe? Levante, Levante. Valencia, Levante. Vuelvelo a mirar porque no me fío mucho de ti. Valencia, Levante con V. Como estás tan obcecado, buscándole sobrenombres a este tío que no me acuerdo, el... El hijo sin padre. Con el que has cantado dos, pero no heredro. No pasa nada. Porque el padre es Raúl, o sea que... ¿Mantenemos el uno? Valencia, Levante. X. Uno. Vale. Es que como el Valencia no gana, Levante se organiza la Mundial en Valencia, eh. De hecho, probablemente, yo estoy viendo ya pañolada último partido de Emery. Tú ves la X ahí. Bueno, Valencia lleva una rocita también que se ande con su cuidado. Si Viral Madrid no nos interesa el cambio de entrenador. Eh, no, la verdad. Valencia, Levante, uno. Díteros, Asuna, Real Madrid. Tres. Real Sociedad, Rayo Vallecano. Voy a decir yo que esto es un... Esto es un uno. Uf. Venga, un uno. Es que no tiene ni idea, mucho. Es que yo no entiendo, de verdad. Me sacas el corte para el lunes ahora. Me ha quedado grabado bien. Villarreal, español, Miguel. Voy a poner X porque no hay ni una. Una, la primera. ¿Qué la puse yo? Bueno, ya. Pero no hay ni una. Alguien me ha dejado chato. ¿Vamos? ¿X? ¿Qué X? Malagavetis. Malagavetis. Uf. Uno. Arriesgando. Willy siempre arriesgando. Hombre, es que es la que habrá tirado al monte, Luis. A mí, mis valientes. No, no, la que habrá tirado al monte, hombre. Gonzalo, Córdoba, Hércules. Uno. Haz pitarte. Girona, Deportivo. X. Luis, Murcia, Cartagena. Este me ha tocado ya tantas veces que yo creo que le he puesto ya todos los resultados, así que por favor, que corra el turno. X. Buena. Entonces lo haces, Luis. Murcia. No, Elche, Huesca. Ese me ha tocado a mí también 14 veces, pero... Elche, Huesca. Has puesto unos y doces. Dos. Van el Huesca y nos forramos. ¿Cómo están en la tabla? Nada, pues el Elche a punto de entrar en los puestos de ascenso y el Huesca en los de descenso. Huesca penúltimo, ¿no? Valladolid, Las Palmas, voy a decir que es un dos. Y Ferreira... Necesito una fotocopia antes de irme de las cinco quinielas de esta semana, por favor. Hacemos lo de siempre, mensajito al móvil. No, 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 no. ¿Y Racing? No, no, no. Fotografías. Y esto es mucho mejor. Tú no sabes cómo lo manda Ferreira. Racing, Granada, Ferreira. A mí no me manda ninguna. Un dos. ¿Para qué lo necesitas tú? Hombre, esa sí que tira la cabra al monte ahí. Miguel, ¿ya está? ¿Ya hemos terminado? Un doble. Un doble, venga. En segunda, ¿no? Esta es muy amarrata que esta quiniela, ¿eh? Pero bueno, en segunda. Ponedle algo a lo que decís que yo no tengo que ver. Vamos a hacer una locura. Os Asuna, Real Madrid, uno. Vale. Uno, no. O Barça, Alete y Bilbao dos, también. Es que eso es una utopía, macho. Ah, vale, el otro no. Eso es para demostrar que los madridistas podemos hacer autocritic. Tú siempre le sacas una lectura. Siempre. Estupenda. Aquí juego directo a los oyentes. ¿Has visto los bocatas de jamón que se trae el nuevo? ¿No decían que estaba régimen? Sí, son de Guijuelo de Bellota. ¡Sanísimos! Me ha contado que los de Guijuelo Directo le envían a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen Guijuelo, listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros IV y transporte incluidos. Vaya con el nuevo. Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 9841028. Fútbol es radio. No coincidís ni en los gustos musicales. Gracias a Dios. Es un grupo que se llama Guns and Roses. El otro día, por cierto, Juan Pablo, de todo lo que te ha llamado Luis en este programa, lo peor yo creo que fue lo de decir que eras voluntarios. Y eso que se dice a los toreros malos. Cuando un torero está mal siempre se dice que ha sido voluntarios. Pero te tengo que decir una cosa. Me he insultado de tantas formas, Luis, que yo creo que está agotado ya el... Sí, podrías hacer un hijo del campo. Bueno, no, no. Ya le has dado la idea. No entremos, no entremos. Don Sergio Enguitiriz, Lugo, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Últimamente por los programas que vengo escuchando estos últimos días, tengo la impresión que me recuerda un poco a una película de Almodóvar conocida. Merengues al borde de un ataque de nervios. Porque creo que estáis un poco nerviosos, ¿no? Sí, pues tienes toda la razón. O por lo menos todos tus compañeros. Que sí, que sí, que tienes toda la razón. Y lo digo sin ironía, Sergio. Están muy nerviosos. ¿De qué equipo eres, Sergio? Están cagados. Hoy veo que está ahí Gonzalo, que aquí en la pandilla le llamamos el Península, porque está rodeado de merengues por todas partes, menos por una. Y por qué parte es por la que no está... ¿Deberíais llamarle Isla? No Península. No, porque contamos a Marcos. Entonces ya sería Península. Claro, con Marcos. Ah, bueno, bueno. Pero no, no, Sergio, retratate. ¿De qué equipo eres tú? Ahora lo voy a decir. Yo no quería... ¿Cómo se nota que es gallego, eh? A ver, que no le dimos, perdona. Quería echar un poco de agua al vino de Raúl. Vamos a ver. Raúl a mí me parece un buen jugador. Es decir... Un segundo, un segundo. No será este Sergio el que llamó parásito a Raúl González Blanco, ¿no? ¿Parasituar? No, para insultarle. No, para llamarle parásito. Ah. No, no, no. Es que hay ciertas llamadas... Sí, hay gente que... No, no, no. No insulto nada, ¿no? O sea, a mí Raúl me parece un buen jugador. Pero, pero... Es un buen jugador y nada más. Es decir, es un buen jugador que está multiplicado por el cheque cientos mil, por el alestar en donde está, que tiene el imperio del Blanco Polio, como le llaman aquí, o la sexta flota, como le llaman otros, desde Galicia. Es decir, lo que en Cataluña se llama la caverna y lo que en Valencia se llama la prensa mesetaria. Es decir, en el Atleti de Bilbao, en el español, en el Rayo Vallecano, en Raúl sería un buen jugador. Bueno, con la capacidad de medios que se manejan alrededor del Real Madrid, pasa a ser la Biblia en verso. Oye, ¿y en Alemania cómo se llama la central lechera o la caverna, Sergio? Claro, pero en Alemania el salque a nivel europeo, ¿qué equipo es? No, no, no. Pero digo, en Alemania también debe haber algo así comprado por Raúl. Lo digo porque la prensa alemana hoy de lo que habla precisamente es del señor Raúl y el ejemplo que da con su, no solo trabajo, sino con su calidad. Vamos a ver, Raúl, yo creo que a las grandes figuras, y como eso está tratado, se les debe mirar en los acontecimientos más importantes. Entonces, los acontecimientos más importantes son finales de Copa de Europa, Raúl, en la séptima, inexistente, inexistente, ni un tiro, ni una jugada, cero. Bueno, estoy hablando de la final y del resto del campeonato, prácticamente igual, creo que acabó aquella liga con ocho goles o algo así. En la siguiente, en la octava, contra el Valencia, irrelevante, porque el tercer gol, ya con 2-0, el equipo vencido, y creo que lo marcaba Pellegrino, que era el jugador aquel tan rápido del Valencia que un camello a pata coja o una torta a pata coja lo que llegaría antes que él. Es decir, irrelevante. Únicamente le podemos ir en la última, en la novena, que marcó el primer gol de Sacrebande. Pero tampoco tuvo mérito, Sergio, fue de Chirispa. ¿Qué quieres que le damos a Pell Guardiola de tu partido? Para mí, en la última, por debajo de Casillas y de Zidane. O sea, no fue el mejor en la novena. Oye, Sergio, ¿y en la intercontinental no marcó? Tampoco, ni hizo... Un equipo menor. Yo después... Ah, pero es un título, al fin y al cabo, y no internacional. Ahora hablo de los equipos fuertes. En España, mientras estuvo Raúl, digamos que los dos campos, que me dieron a una figura, de verdad duros para el Madrid, eran Riazor, que estuvo el Madrid 19 años sin ganar en la Coruña, y el Noucan, que estuvo creo que 18-19. Es donde campan, naturalmente, tus aficiones, y tus corazones, y tus anhelos, y todo eso, ¿no? No, en esos sitios, en esos dos lugares, en 28 partidos, Raúl marcó un gol en Riazor, cuando el Madrid iba perdiendo por 3-0, y dos veces en el Noucan, que eso sí le sirvió para un empate a dos, glorioso, que me acuerdo que Correos le hicieron un sitio, pero en los otros 13 partidos, cero. Tienes razón, si fue un espejismo lo de Raúl mandando callar al Camp Nou. Vamos a la selección. En la selección repasamos los goles de Raúl. No, no hace falta que vayamos a la selección, Sergio. Si te compramos la mercancía con tal de que nos digas de una puñetera vez... ¿De qué equipo eres? No, no, ¿qué equipo eres? Lo sabemos todos desde el minuto uno. Claro, claro, pero... Del Barça, hombre, del Barça. A ver, a ver, aunque sea del Barça, para mí Casillas no es el mejor portero de España, ni del mundo. Es el mejor portero de la historia, siendo del Barça. Porque yo no había ningún portero que tuviera... Por eso me parece increíble que se le esté acusando por un fallo el otro día, con lo que lleva dado Casillas al Madrid. Y en cambio, Raúl, que se pasaba partidos y partidos, eso sí, corriendo de arriba a abajo, sudando, echando un balón que iba afuera y tirándose al suelo... Oye, es una pregunta que se me ha olvidado. ¿A cuántos puntos va el Barça del Madrid en la Liga? De momento, seis. Ah, vale. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo. Hasta luego. No metas así, mañana será nueve. Con tres más uno, ¿eh? Vale, vale. Muy bien. Un saludo a todos. Un saludo a Sergio, muchas gracias por llamar. Y Central Lechera, además, se dice Molkeray. Muy bien, está bien. Toñi, en Madrid, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Toñi. A ver, primero voy a pagar mi peaje de saludar a Juan Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la mujer de José Luis, socio del Madrid, que siempre te saluda antes de hablar. Muy bien, muchas gracias. Pues soy yo personalmente. Bueno, primero, daros las gracias por el rato que nos hacéis pasar a mi marido y a mí. Yo no soy muy entendida de fútbol, soy la consorte del socio y madre de dos mini socios. Papel importante, papel importante. Papel importante, con lo cual, como dice mi hijo con ocho años, la última de la fila. ¡Hombre! Pero bueno, me dejan, me dejan. No, hombre, pero ya dice mucho de tu educación como madre que los hijos te hayan salido madridistas, Toñi. Hombre, la madre es madridista, no es socio, pero es madridista. Uy, tú no sabes los casos que tenemos aquí de madres madridistas que le salen los hijos del Atleti o del Barça. Bueno, algún defecto tienen que tener los hijos. Eso es verdad. No son defectos. Pero, hombre, eso más que un defecto, es una colección de defectos. Bueno, bueno. Bueno, a ver, daros las gracias porque estoy enganchada al deporte, o bueno, por mi marido, pero al fútbol por vosotros. Porque él trabaja en Mercamadriz y se levanta a las tres, cuatro a comer y me hace despertar a las tres menos cinco para comer con vosotros. O sea, que nos hacéis pasar un rato muy bueno. Bueno, y desde el viernes quería decirte algo, Dieter. A ver. Hecho de menos en las tertulias, ¿alguna chica? Pues tienes razón, Toñi. Tienes razón. No, en... Lo que pasa es que no hay muchas que sepan que el fútbol se juega con un valor. No, ya de cara... ¡Hala, hala el otro! Aquí, aquí. Bueno, bueno. Digo aquí. Hala el otro, hala el otro. No, pero... ¿Tú de qué equipo eres? De este, del Atleti. Identifícate. Oye. A mí marca las distancias. No, digo aquí. Toñi, déjame... De cara a la próxima temporada, Toñi, no te preocupes. No te preocupes que van a causar baja varios para hacer hueco a mujeres. Aunque te voy a... Que, Donín, te las llevas todas tú. Luego, por la tarde. ¿Perdona? Que te las llevas luego todas tú a las chicas. Que también te sigo. También me he enganchado a Luis Herrero. Bueno, pero Toñi, no es que me las he llevado yo. Todo lo contrario. Ellas me tienen cercada. Ah, bueno. Ahora te voy a decir una cosa, Toñi. Dime. ¿Lo compensáis las oyentes que llamáis? Porque la mayoría de los días, la mayoría de la gente son mujeres las que llaman. No, no, pero no es bastante. Tiene toda la razón, Toñi. Y de aquí vamos a hacer una limpia. Y es que no hay nadie, no hay ninguna chica aquí que le guste el fútbol. No, pero no, en serio. Alguna habrá. Buscar que seguro que alguna hay. Que sí, que sí. Que sí. No vamos a... Alguna, hay un montón. No vamos a traer a alguien del Algete. Oye, lo de Luis es como lo de Mourinho, si se va o no se va el año que viene. Que lo llevamos escuchando desde que llego. Porque yo desde que llegué a esta mesa te llevo escuchando lo de que quieres hacer una limpia desde el primer día. No, esa medida se incrementa la amenaza a medida que llega el verano. No, no, no. Es el primer día lo escucha. Tranquilo, que luego me echa la culpa. Toñi, un besazo. Un saludo, una cosa a Luis Herrero, en honor a una personita que está en el cielo. Discrepo mucho contigo, Luis, en muchas cosas. Pero es que me recuerdas tanto a mi suegro... Bueno, pero te llevaba bien... Que te cojo un cariño, vamos, tanto, tanto, no como a él, pero vamos, me recuerdas tanto que tengo que decirte que sigas así. Pues nada, Toñi, un beso muy fuerte en nombre de tu suegro que nos estará viendo con beneplácito desde el cielo. Seguro. La discrepancia es mucho más divertida que la mansedumbre de los borregos. Nosotros nos queríamos mucho, pero discreparábamos también mucho. Pero, en fin, Luis, tú con la fisionomía tienes ahí una baza... Porque el otro día te parecías a la hija y por eso, al hijo... Dejadme que despida ya, Toñi. Toñi, un abrazo muy fuerte. Que pases buena semana, Santa. Muchas gracias, igualmente. Venga, un beso. Antes de que deis paso a la siguiente llamada, un minuto, porque ahora que he hablado de hijos, tal, aficiones, el otro día me reconoció, me dice mi mujer, Gonzalo. Ha venido Gonzalito y me ha dicho, mamá, dile a papá que ¿por qué no nos cambiamos todos al Madrid? No se atreve a decírmelo a mí. Y además no solo él, sino toda la familia. O sea, él, claro, lo que no quiere es crear fisuras. Dice, bueno, pues todos, ya nos cambiamos todos. ¿Y cómo ha gestionado esto, Gonzalo? Pues me ha resultado muy complicado, porque claro, es que tiene cinco años. Y claro, el chico se ve rodeado en el colegio de un 99% de madridistas y piensa, ¿y yo qué coño hago siendo del Atleti? Pero es lo que he pensado yo toda mi vida también. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Es que no estás haciendo la lectura correcta, te lo digo en serio, completamente en serio. Y está muy bien educado. El niño le está intentando hacer un favor al padre. No, lo que está tratando es de reafirmar su personalidad, pero no se atreve a llevarle lo que no. No, no, no le quiere dar un disgusto al padre. Él quiere ir, exacto, no es por el colegio, es por el padre. No, 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 no. No, no, es por el colegio porque él se siente presionado, porque todos sus compañeros son del Real Madrid y él se siente como un bicho raro. Es lo que nos ha pasado a los atléticos toda la vida. Pero Gonzalito no te quiere dar un disgusto, no vaya a ser que diga papá, oye. ¿Quieres que te cuente el lado contrario? El otro día estábamos jugando el partido de fútbol de todos los domingos y uno de mis compañeros, por supuesto, del Real Madrid, llevaba a sus hijos con su mujer y los dos iban vestidos con la camiseta del Madrid. El mayor, por supuesto, madridista y el pequeño que todavía, por ser pequeño o no tal, iba con la camiseta del Madrid, pero dijo, yo soy del Atleti. La madre está en ello, ¿eh? La madre está en ello porque debió haber algún error. ¿Cuándo es el cumpleaños de tu hijo? En julio. Bueno, pues en julio. Le vamos a regalar una camiseta del Madrid. ¡Hombre! Al canto que le va a tener que quedar a ti. A ver, que con ese nombre no se puede hacer esperar a nadie. Raúl en Valencia, buenas tardes. Buenas tardes, señor Luis. Y muchas gracias por decir Raúl de Valencia, porque si llegas a decir Raúl del Salque, a más de uno de ellos le da algo. Efectivamente. Ya suelo decir Raúl y se le ha puesto unos ojillos. De hecho, te hemos dado paso antes por el nombre. Os he estado viendo los ojillos y digo, oye, alguno de estos se va a creer que es el... Bueno, anoche estuve oyendo el programa de Walter, como todas las noches, y estuve hablando del tema de Mauriño. Mauriño cuando vino era serio, porque era serio. Pero yo creo que se va a ir de Madrid, no por los resultados, se va a ir porque está amargado en el Madrid. Si lo veis, hasta está más gordo y todo. Está amargado, está más serio de lo normal. Ya no le gusta la afición o parte de la afición. Ya no le gusta parte de los jugadores estrellas. Y de la directiva, pues no lo sabemos, porque realmente yo soy del Madrid, porque yo llamo de Valencia, y con la directiva no sabemos cómo se lleva, pero ¿no le veis cara de amargado al hombre este? Pues yo al principio pensaba, como tú, yo decía, es como si realmente... Está peleado con todos. Este paso fuera una obligación de él mismo para demostrar que es el mejor entrador del mundo, ganando también en la Liga Española, y que lo que quiere es ir a Inglaterra otra vez, pero como cada vez que hay posibilidad de ver cómo es él en privado, se le ve que es totalmente diferente, bromeando y sonriendo con el del autobús, con sus compañeros, como dicen que la imagen es totalmente distinta, pues yo pienso que es que en público mantiene. Yo supongo que le costará, porque mantiene esa cara de... esa rectitud, esa seriedad... Pero una cosa es cara de serio y otra cosa es de amargado. Y además, físicamente, tú lo ves, el total, en Madrid, que lleva dos años y pico. Sí. Es que está hasta envejecido. Bueno, pero yo le veo la misma cara que siempre, ¿eh? Me lo voy a arruinar a la puerta con el caso. Aunque no te cae bien, lo ves como en los ojos, en el fondo. Así que es la alegría por lo que dice Díaz. A mí sí que me cae bien, no te equivoques, ¿eh? O sea, es que yo creo... No, a ti no te cae bien. No, te prometo que me cae bien, Raúl. Y no estoy, de verdad, estoy siendo sincero. La cosa es que no me parezca un entrenador para el Real Madrid y que discrepe de muchas cosas que ha hecho en el Madrid y que muchos planteamientos... Bueno, es que él hace papeles, él hace puntos para discretar, ¿eh? Todo hay que decirlo. Pero a mí él me cae bien, ¿eh? Me parece un tipo con el que yo me llevaría bien, creo. De verdad. Bueno, Raúl, un abrazo, a ver si tenemos... Oye, dices una cosa. ¿Viene? Aunque no tenga que ver nada con el deporte, es sobre una noticia que has dado en las noticias de las tres. ¿A qué hora puedo llamaros informativos? Porque habéis metido la pata en una cosa. ¿En cuál? Cuando estabas hablando con la señorita de Israel... Sí. ...el gas mostaza es un veneno. Sí, que era pimienta. Sí, es que ha dicho la chica, y tú lo has repetido, el ejército israelí está utilizando gas pimienta y gas mostaza. Sí, no, perdón, es gas pimienta, botes de gas pimienta como los del... ...esprey antiviolador que te hacen llorar los ojos, no gas mostaza. Sí, pero es que la chica lo ha dicho dos veces y tú también, y claro, gas mostaza es un veneno que está prohibido desde la Segunda Guerra Mundial. Tienes toda la razón, además no creo que el ejército israelí esté en esas cosas. Un abrazo, Raúl. Muchas gracias. A ti. María Josefa, en Madrid, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Encantada otra vez. Uy, qué casualidad que ha mentado la señora esa, lo del suegro. Sí. Y la madre del que se... ¡Hombre, joder, pero sí! Sí, señor, María Josefa. Digo, qué casualidad que soy yo, la madre. Bueno, estoy encantada. Y ayer fue en lo más, ¿eh? Porque con Amancio hay que ver la gracia que tiene por ser... Encima es que es gallego, no es gracioso, pero tiene una puerta hablando que vaya tela. Oye, María Josefa, yo eso mismo se lo comentaba a Javier Somalo ayer por la tarde, digo, para mí es un descubrimiento lo salado que es Amancio y lo simpático y la guasa que tiene. Se ha soltado además con el tiempo y la verdad es que... Yo me pasé, me pasé, bueno, la hora que se me fue volando, porque cuando digo lo del césped, que al Bartelo, ¿qué pasa? Que le tienen que poner un césped especial para que jueguen ellos. Lo que no estoy de acuerdo es lo de los Asuna, que tienen un poquillo de miedo. Miedo tienen que tener ellos, que juegan con nosotros, ¿o no? Yo estoy con Luis, porque te recuerda a tu hijo, María Josefa. Bueno, porque me recuerda a mi hijo y porque los Asuna, ¿quién es los Asuna más que nosotros? Pues nadie, nosotros somos más que ellos y tenemos que salir a ganar. Y lo segundo, la tarde fue redonda, porque en Herrero, en Casa... En Casa de Herrero, sí, en el programa. En Casa de Herrero, ayer no tuvieron que, vamos, que hacer nada, porque los comentarios de las señoras que fueron a la compra para... Para enfrentarse a los piquetes. Buenísimo eso, buenísimo. Sí, 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 es verdad. Ayer fue una tarde, vamos, que me lo pasé bomba. Un besazo, María Josefa. Un besazo, Tertulia, bueno. Muchas gracias por llamar. Un beso para todos. Un beso muy fuerte. Oye, al final esto se ha convertido en lo que pretendíamos. En Casa de Herrero, bis. Sí, sí, en lo que pretendíamos. Hablando de Amancio y de las expresiones de Amancio, a mí me hizo mucha gracia una que le preguntaste, ¿y cómo ves al Madrid? Y se quedó muy serio y dijo, a mí me parece que la perrita no mea bien, o algo así. No me gusta cómo está meando la perrita. No me gusta cómo está meando la perrita. Pero la clave de Amancio es que es gracioso sin pretenderlo. Eso es. Por eso te hace tanta gracia. Salero tiene el hombre. A la NBA con Azpitarte. Tiempo de NBA tempesta. En Los Ángeles y en el ojo del huracán su entrenador Mike Brown, que primero osó castigar a su estrella Kobe Bryant. Y a continuación a Andrew Bynum. Está intentando ganarse el respeto de sus jugadores, pero no lo consigue. Ya tuvo a grandes estrellas como Lebron James en su vestuario hace unos años en Cleveland Cavaliers. Entonces le fue bastante mejor que ahora. Dos cuestiones en torno al entrenador de los Lakers. Primera, llegará final de temporada. Parece que si sigue ganando partidos, sí. La otra gran cuestión continuará la temporada que viene. Esa es imposible de responder. Bueno, pues terminamos aquí. A los que nos vean la semana que viene, porque es de vacaciones estupendo. Luis, el lunes tú estés aquí. Aquí como un clavo. Con César Vidal a un lado y Federico al otro. Adiós.